... Hijos del odio, nazismo, radicalismo, extrema derecha... ...cuestiones que se ponen hoy sobre la mesa en la ciudad de Úbeda... ...en una actuación, en una conferencia... ...que además está llegando a otros puntos de nuestra tierra... ...como puede ser la vecina o la cercana ciudad de Granada. Esta noche en nuestra entrevista hemos querido y hemos tenido además... ...porque para nosotros es un placer sentar a la mesa a una persona así... ...a un profesional de su talla. Está con nosotros Omar Jerez, él es uno de los conferenciantes... ...que está en Úbeda esta noche, es artista, performer de Granada además... ...donde efectivamente este Hijos del Odio ha estado también... ...y se ha desarrollado, es judío sefardí también. Soy judío sefardí efectivamente. Y una persona muy comprometida y muy valiente van a ver... ...bajo mi punto de vista porque lo digo. Buenas noches Omar, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí. Omar se ha metido, lo decíamos antes un poco fuera de cámara también... ...de su compañero, del periodista que está también esta noche con nosotros... ...aquí en Úbeda, con David Reymond... ...se ha metido también en la boca del lobo. Has hecho cuestiones muy significativas... ...como esto último, el dato que tengo por aquí... ...de encerrarse con ocho neonazis en Berlín. Efectivamente, es una pieza que se llama 88, creo, de Adolf Hitler sobre la Torah... ...donde yo me fui a Berlín, Alemania... ...y me encerré con ocho neonazis. La semana que viene ya saldrán las imágenes y el vídeo de todo lo que ocurrió... ...que por cierto, recibí una paliza, hay que decirlo... ...lo que pasa si estoy aquí vivo es porque lo puedo contar. Y bueno, la verdad es que sobre todo es que llevamos tiempo... ...tanto David a través de 25 años de investigación... ...como yo a través de mis entas performance, alertando del auge de la extrema derecha... ...y se ha cumplido punto por punto lo que decíamos. Y la verdad es que es alarmante y esta noche daremos la conferencia... ...donde desvelaremos ciertos puntos que la gente no conoce. Porque por ejemplo hay un dato que la gente no sabe... ...que en España hay 852 víctimas de etano y están censados. Pero por ejemplo no se sabe el número de víctimas... O sea, la población no lo conoce del número de personas que han muerto... ...por crímenes de odio, que son 80 personas, dicho por el Ministerio Interior... ...y se reciben al año más de 4.200 denuncias. Entonces, bueno, pues también habría que hacer un censo sobre esto... ...para que tuviera visibilidad, aunque no tenga la extrema derecha... ...representación en concejalías, en determinados pueblos... ...pero muy poco, se debería hacer en un organismo público... ...que también estuvieran atendidas. Me resulta muy interesante, yo creo que mucha gente que también en casa... ...se lo estarán preguntando, ¿por qué? Parece que hay una sensación de permisividad con este tipo de colectivos... ...de grupos, o de tapar, de que no salga información... ...como veníamos comentando, de este tipo de cuestiones... ...donde efectivamente hay gente que muere. Hay muchísimos problemas sociales muy ligados a todo ello. ¿Cómo lo ves? Bueno, totalmente de acuerdo con la afirmación tuya. Resulta que, bueno, si nos damos cuenta, Adolf Hitler empezó en una whiskería... ...con 17 personas y acabó desembocando en la Segunda Guerra Mundial... ...y se cargó a 6 millones de los míos. Entonces, bueno, podemos ver signos muy claros en Grecia... ...podemos ver signos muy claros en Francia desde hace 10 años... ...en los países del norte de Europa, donde esto ocurre. Entonces, bueno, habría de alguna manera que ilegalizarlos... ...y constantemente a través de un sistema burocrático... ...no permitir que esta gente pudiera tener ni voz ni voto... ...a través de los medios de comunicación, o sea, hacerle boicot... ...a través de los medios de comunicación, de las redes sociales... ...porque, bueno, si es gente que su programa es el odio... ...fuera inmigración, fuera personas que no formen parte... ...de lo que ellos creen endogámico, ¿no? Pues, bueno, pues de alguna manera yo sí creo que a veces el boicot es necesario... ...para que no se creen estos estatutos de odio, ¿no? ...como ellos promulgan. Omar, para ti, ¿quiénes son los hijos del odio? Los hijos del odio, bueno, los hijos del odio, en este caso... ...bueno, por supuesto, la extrema derecha... ...también hay vestigios de la extrema izquierda, o sea, porque, por ejemplo... ...la extrema izquierda odia a los judíos, lo digo públicamente... ...es decir, en este caso... ...y, bueno, todo lo que sea radicalismo, todo lo que sea imposición... ...y en España, pues, bueno, hay gente que sí tiene fuerza... ...y, bueno, hay nombres de gente muy, muy, muy peligrosa... ...que prefiero no decir... ...y gente que maneja una suma de dinero importantísima, ¿no? ...a través de la prostitución y otros endonegocios... ...o sea, es decir, hay uno de estos empresarios que a través de una asociación... ...ha movido en los últimos diez años más de dos billones de euros... ...nombres conocidos, ¿qué prefieres? Sí, nombres conocidos, prefiero no decir porque, bueno, tiene gente sicarios... ...y gente bastante peligrosa, pero bueno, hay que decirlo... ...o sea, es gente que maneja, bueno, pues, tráfico de armas... ...una serie de cosas, muy, muy peligrosa... ...lo que pasa es que no tengo, de alguna manera, la suficiente protección ante esta gente... ...pero vamos, te puedo decir que uno de ellos ha movido dos billones de euros... ...con B... ...con B, con B, en los últimos diez, doce años más o menos... ...y con el tema de la prostitución, o sea, es neonazi, pero a través de la prostitución... ...pues, o sea, tiene a rumana, a eslovacas, a colombianos... ...o sea, que esa incoherencia que tienen estos sujetos, ¿no? O sea, es decir... Omar, ¿qué opinión te merecen las elecciones europeas? El resultado tan cercano que hemos tenido, ya no solo en nuestro país... ...sino, pues, en los países de los que se viene hablando, todo el movimiento que ha habido... Eran previsibles, eran previsibles y, bueno, pues, para mí no ha sido una sorpresa... ...para David Raymond tampoco ha sido una sorpresa... ...y, bueno, sabíamos que iba a ocurrir y eso ha sido, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, el año pasado realicé una performa... ...donde simplemente me colocaba una kippa, que es un símbolo judío... ...es una especie de gorrito que te pones aquí... ...y fui pasando por la calle con una serie de periodistas... ...y yo les demostré que había odio hacia mi cultura, ¿no? O sea, había odio hacia lo diferente, entonces, eso era un pequeño punto... ...para determinar que este tipo de cosas pasan en toda Europa... ...no solamente con los judíos, sino con otras culturas... ...y, bueno, pues, David Raymond lo lleva anunciando 25 años... ...que va a volver la extrema derecha, que va a volver... ...y, de hecho, pues, tiene un libro que se llama El asilo nazi... ...y luego Hijos del sol negro, ¿no? ...donde él ha hecho un tema de investigación, donde fue en Girola... ...se reunía la cúpula nazi más importante de toda Europa, ¿sabes? O sea, que es peludante, entonces, cuando una persona lo lleva... ...anunciando 25 años, yo lo llevo tres años, pues, soy más joven que él... ...pues, bueno, no ha sido sorprendente, o sea... ...bueno, ha sido alarmante, pero no sorprendente. Claro, y es una cuestión, al menos, así aparentemente parece ser... ...que se plantea en los foros sociales y la mayoría de las voces... ...parecen rechazar este tipo de fórmulas, pero, en cambio... ...sí están tomando, pues, poder... ...pues hemos visto en las elecciones, por ejemplo, ha sido un caso... ...y lo que hablábamos, que cada vez van tomando más posiciones... ...de poder visuales o legales en el control de Europa, ¿no? Sí, sí. ¿Y hay una contradicción interesante? Sí, hay una contradicción, lo que pasa, bueno, ya sabemos que cuando asolan las crisis... ...los populismos se vuelven más fuertes. De hecho, esta gente se ha vuelto más sofisticada, ahora se disfrazan de democratas... ...y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, tienen un discurso más limpio, lo purifican de alguna manera... ...hay vestigios de su estética, pero lo que es la gramática lo saben utilizar muy bien. Entonces, bueno, consiguen un electorado bastante importante... ...y, de hecho, esto es un problema que tiene la Comunidad Europea... ...que tiene que subsanar de manera urgente e inmediata. Habéis venido, venís hoy a Úbeda para esta conferencia, estos hijos del odio... ...para poner un poco de manifiesto a todas estas cuestiones... ...¿cuál es la idea que queréis que se quede, que llegue al público, qué queréis transmitir? Bueno, lo que queremos transmitir es que, de alguna manera, le pongamos medio... ...o sea, le pongamos remedio, más que medio, le pongamos remedio... ...y, de alguna manera, hagamos un stop, porque ocurre constantemente... ...lo que te he dicho antes, que la gente no sabe que en España ha habido 80 asesinatos... ...por crímenes de odio, se dice rápido, ¿no? Entonces, de alguna manera, presionando a los estamentos, a la burocracia... ...o sea, dándole presión a la clase política, esta gente no tenga visibilidad... ...o sea, decir, hay que abortar este tipo de ideologías, asociaciones... ...porque, bueno, o sea, decir, en el momento que es una ideología basada en el odio... ...o basada en el rechazo, oye, pues no, o sea, ya hemos aprendido Europa... ...hemos tenido dos guerras mundiales... ...miremos lo que ocurrió en la guerra de los Balcanes en los años 90... ...con 200.000 violaciones... ...entonces, ese tipo de cosas hay que recordar siempre, hay que estar presente... ...tenemos mala memoria en ese sentido, ¿verdad? Sí, somos animales de costumbres y eso es muy, muy peligroso. Omar, ¿cuál es tu próximo trabajo? ¿En qué estás? Uf, mi próximo trabajo... ¿A dónde puedes leer? Sí, nada, te lo puedo decir, es sobre Al-Qaeda, sobre Al-Qaeda... ...y bueno, no sé si necesitaré irme a las Islas del Pacífico, pero bueno... Después de hacerlo, ¿no? O sea, sí, después de hacerlo, pero sí, 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 porque aquí hay células de Al-Qaeda... ...en España y bastante peligrosas, y en Andalucía hay muchísimas, por Granada... ...y en Málaga hay bastantes células de integrismo islámico y muy, muy peligrosas. Bueno, tenemos la suerte de que tenemos unos servicios secretos fantásticos... ...que es el CNI, al cual para mí son encomiables en todo lo que hacen... ...y que les tengan bien fichaditos, porque esta gente quiere volver a cometer... ...quiere volver a cometer un atentado en plan 11M, o sea, lo están intentando otra vez... ...y se sabe, o sea, se sabe, hay indicios, esta gente es bastante peligrosa. Madre mía, bueno, pues con un mensaje de que todo esto no llegue... ...o de alguna manera pongamos remedio desde la sociedad... ...nos quedamos con este Hijos del Odio, que sin duda merece la pena... ...y mucho charlar con gente tan interesante como Omar Jerez, ha sido un placer... ...muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a ti, compañera, muy amable por todo. Gracias. 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 Gracias.